Música Estamos realmente muy contentos, un domingo muy lindo y con una excusa importante de la cual me siento muy orgulloso. Hoy juntamos la carne argentina, que es un símbolo de nuestro país, que es una marca registrada, con el polo, donde también la República Argentina es uno de los grandes jugadores. Por eso la combinación carne argentina-polo acá en Wellington, muy contento de estar acá. Creo que es el lugar ideal donde presentar la carne argentina. Como tú decías antes, es el torneo de polo más importante de los Estados Unidos. Yo soy el cónsul en Miami, con jurisdicción en toda la Florida, Puerto Rico e Islas Vírgenes. Y bueno, tengo la suerte que este torneo tan importante y que convoca a todo el mundo de polo de los Estados Unidos, se realice en mi jurisdicción acá en Wellington. Música